¿Qué pasa con la ley de movilidad? No, ese amparo está sobreseguido hace mucho tiempo, eso es una falsedad, eso están como los mototaxis que tienen un permiso, tiene uno y sacan 10 mil permisos para que se lo reparten entre todos, así están con sus seguros igual los mototaxis, así están ellos también. ¿Se van a seguir las agresiones contra los subas? ¿Cuáles agresiones? Si nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, tenemos instrucciones precisas del secretario general de no involucrarnos, de no crear ninguna confrontación con ellos. Entonces, esto es parte de un show porque para septiembre, que estos próximos días, viene una modificación a la ley de movilidad y están haciendo todo este maneje de simulaciones de agresiones para que el Congreso, para que los diputados de alguna manera les presten atención y hagan una ley a su favor para que los toleren y los sigan permitiendo elaborar sin cumplir con la ley de movilidad. Esto es un show nada más. No hay reglamento todavía, pensé que fue aprobado esto casi hace dos años. Así es, efectivamente. En un limbo ellos, precisamente. Así es, así está la ley de movilidad, pero la ley es clara y precisa y contundente, dice, para transportar pasajeros tienes que tener una concesión. Pero si no hay una concesión por el gobierno... Si no hay una concesión, eres ilegal. Si me permite terminar la pregunta. Si no hay un reglamento en el cual pueden llegar a la ilegalidad, ¿no es la ley parcial a favor de los taxistas? ¿Parcial en qué sentido? Que no hay una ley para poder reglamentar a los terceros. Hay una ley de movilidad. No, no, no está reglamentada. Bueno, que no esté reglamentada en su manual de procedimientos es una situación, pero que la ley exista, está aprobada. El primero de enero del 2019 la ley de movilidad se publicó en el diario oficial y la ley de movilidad está vigente y es contundente en lo que dice. ¿Es que hay un contubernio entre la institución de movilidad, taxistas, gobiernos? No, no, para nada. El contubernio, la complicidad, la tolerancia, el chonchonchullo ahí bajo la mesa es de la autoridad con ellos porque les están permitiendo elaborar. ¿Dónde están vehículos de sindicatos de taxistas? ¿Qué nos dice al respecto? Mira, el sindicato de taxistas, los taxistas tenemos la instrucción precisa, contundente de no caer en provocaciones porque nosotros sabemos que la ley está de nuestro lado. Yo no sé quién los está agrediendo. Les repito, se los voy a repetir, se los voy a repetir. En septiembre viene una modificación a la ley de movilidad y esto es el mismo show de siempre para presionar a los diputados, para cuestionar a los diputados, para pedirle a los diputados que son víctimas y quieren que los reconozcan por los diputados con una ley a su favor sin cumplir la ley de movilidad. Eso es todo lo que está pasando. ¿Es raro que diga que presiones con manifestaciones cuando también los taxistas han hecho ese tipo de manifestaciones para exigir a la autoridad? Claro, los taxistas estamos inconformes, pero los taxistas lo hacemos conforme a la ley porque la ley de movilidad a nosotros nos faculta, la ley de movilidad dice transportar pasajeros con una concesión y la tenemos, tenemos la concesión. Ese es todo el problema. Si señores tienen concesión, pues que circule. ¿Cuál parcialidad? Si le repito, no tiene movilidad un manual de procedimientos. Te repito, te repito, la ley de movilidad existe desde el 1 de enero de 2019. Lo que no tiene movilidad es un manual de procedimientos, pero la ley sí está y la ley dice concesión para poder transportar pasajeros. ¿Cuál es la ley de movilidad? ¿Cuál es la ley de movilidad? Gracias.